Bomba, bomba en el mercado de fichajes. Real Madrid revoluciona el fútbol con una incorporación sorpresiva. En una movida que ha dejado al mundo del fútbol sin aliento, el Real Madrid ha hecho uno de los fichajes más sorprendentes y emocionantes de la última década. Este fichaje envuelto en un velo de misterio y expectación, promete cambiar el rumbo del equipo y elevar su juego a nuevas alturas. Desde hace semanas las oficinas del Santiago Bernabéu han sido el epicentro de un sigiloso operativo para asegurar la llegada de un jugador que ha estado en el radar de los mejores clubs del mundo. Los detalles se mantuvieron en absoluto secreto, lo que sólo incrementó la ansiedad y la emoción entre los seguidores merengues y los medios de comunicación. La noticia ha generado un torbellino de especulaciones y rumores en todos los rincones del planeta del fútbol. Los aficionados, analistas y rivales están ansiosos por descubrir la identidad de esta nueva estrella que ha llegado al Santiago Bernabéu. Las redes sociales están en llamas y los debates en los programas deportivos se han centrado exclusivamente en este impactante anuncio. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha sido una figura clave en esta operación magistral. Se dice que utilizó todo su ingenio y carisma para convencer al jugador y a su entorno de que el futuro del fútbol se escribe en la capital española. Los detalles financieros de la transacción aún son desconocidos, pero se especula que ha sido una inversión monumental, acorde con la magnitud del talento que ahora se vestirá de blanco. El proceso de negociación fue descrito como una obra maestra del arte del fichaje. Agentes y directivos viajaron a varias ciudades europeas para mantener reuniones en secreto, evitando así que la noticia se filtrara antes de tiempo. Se rumorea que la decisión final se tomó después de una reunión maratónica en una lujosa villa en las afueras de Madrid, donde todas las partes involucradas dieron su visto bueno a la operación. Las palabras de Pérez en la conferencia de prensa fueron enigmáticas y cautivadoras. Hoy es un día histórico para el Real Madrid. Estamos comprometidos con seguir siendo el mejor club del mundo, y con esta incorporación nuestros sueños y ambiciosos se elevan a nuestras alturas. Los hinchas del Real Madrid han estado al borde de sus asientos, pegados a sus pantallas, esperando cualquier pista sobre quién podría ser este jugador que promete ser un verdadero fenómeno. La emoción ha sido palpable en todas las esquinas del planeta, desde los bares de Madrid hasta las comunidades de fanáticos en Asia y América Latina. Este fichaje sólo añade profundidad y calidad al plantel merengue, sino que también envía un mensaje claro a todos sus competidores. El Real Madrid está más decidido que nunca a recuperar la cima del fútbol europeo. La llegada de este jugador representa una apuesta por el presente y el futuro. Una señal de que el club no está dispuesto a ceder en su estatus de leyenda. Los medios deportivos no han parado de espectacular con este probable impacto que tendrá esta nueva incorporación. Se espera que el estilo de juego del equipo cambie notablemente, aprovechando las habilidades únicas del nuevo fichaje. Las tácticas y formaciones de los próximos partidos serán analizadas con lupa, mientras los aficionados y los expertos intentan predecir cómo se adaptarán al jugador al esquema de juego del técnico Carlos Ancelotti. La presentación oficial se realizará en las próximas horas en un evento que promete ser grandioso. Se espera que el Santiago Bernabéu se vista de gala para recibir a su nuevo ídolo, con miles de fanáticos, aborrotando las gradas para ser testigos de este momento histórico. Las expectativas no podrán ser más altas y los aficionados esperan con ansias ver a su nuevo ídolo lucir la camiseta blanca y demostrar por qué ha sido elegido para formar parte de uno de los clubes más prestigiosos del mundo. El evento contará con la presencia de numerosas personalidades del mundo del deporte y la farándula, así como de antiguos jugadores del Real Madrid que no quieren perderse la oportunidad de dar la bienvenida a esta nueva estrella. La ceremonia incluirá un espectáculo de luces y músicas seguido de un discurso del presente y finalmente la presentación del jugador con la camiseta blanca del Real Madrid. Y finalmente el misterio se revela. El Real Madrid ha fichado a Escudero, un nombre que resonará con fuerza en la historia del club. Su llegada marca el inicio de una nueva era para el equipo y los aficionados están más emocionados que nunca por lo que depara el futuro. Escudero, Escudero, conocido por su talento innato, su visión de juego y su capacidad para definir partidos, se une al club con la promesa de dejar una huella imborrable. Los comentarios no se han hecho esperar. Leyendas del fútbol, tanto exjugadores como entrenadores han aplaudido esta adquisición. Escudero, tiene todo lo que se necesita para triunfar en el Real Madrid. Solo le falta un poquito de paciencia. Su habilidad y mentalidad son ganadoras, pero le falta ese pin que le hará triunfar como jugador del Real Madrid. Con la filosofía del club, comentó un entrenador de la selección nacional. Varios compañeros del equipo en su antiguo club también han expresado su adquisición y tristeza por la partida, pero coinciden en que el Real Madrid es el lugar perfecto para que su talento brille aún más. La prensa internacional también ha reaccionado con entusiasmo. Diarios deportivos de todo el mundo han dedicado portadas y artículos especiales a este fichaje. Analizando cada detalle de la carrera de Escudero y espectaculando sobre cómo se integrará el equipo madrileño, los programas de televisión han invitado expertos para debatir el impacto de su llegada, mientras los hinchas de otros club observan con una mezcla de envidia y admiración. Ahora todas las miradas están puestas en el próximo partido. El Real Madrid, donde Escudero hará de un debut tan esperado. Los fanáticos del fútbol mundial estarán pendientes de cada movimiento. Ansiosos por ver cómo esta nueva estrella brilla en el firmamento del Santiago Bernabéu, Ancelotti ya está diseñando estratégicas especialistas para aprovechar al máximo las habilidades de Escudero. El estadio se prepara para una fiesta sin precedentes, con una demanda de entradas que ha superado todas las expectativas. Las calles de Madrid están decoradas con pancartas y postes en su honor. ¡A la Madrid!